El juicio por el crimen a disparos de la viuda del expresidente de la CAM se repetirá en la Audiencia Provincial de Alicante en mayo de 2023 y durará entre dos y tres semanas. La repetición del juicio se produce después de que el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación presentado por el hijo primogénito de la víctima frente a la sentencia absolutoria acordada para el único acusado, el yerno de la misma, Miguel López. En la resolución, el alto tribunal conminó a repetir el juicio por el procedimiento del tribunal del jurado. Estimó que se habían producido anomalías en la devolución del acta del primer veredicto emitido por parte del tribunal, ya que la magistrada que presidió esa primera vista oral no celebró una vista con las partes para conocer los motivos de la devolución. Ahora se ha programado que la repetición del proceso se desarrolle desde principios del próximo mayo en una vista para la que se prevé un calendario de entre dos y tres semanas, en función de si se produce la renuncia a parte de las pruebas que se practicaron en el primer proceso. La fecha definitiva del inicio de la nueva vista queda pendiente de la firma de la correspondiente providencia de señalamiento. La viuda del expresidente de la CAM, María del Carmen Martínez, falleció a última hora de la tarde del 9 de diciembre de 2016, tras recibir dos disparos en la cabeza en un concesionario de vehículos, entonces propiedad de la familia Sara Martínez, que regentaba su yerno.